En el canal de Productora 69, Enchop y Aparaperrayo y otros canales más, parece que están de duelo. Alguien ha muerto dentro de ese canal y de repente, de la noche a la mañana, vuelve a revivir y la gente termina siendo una pobre y triste incauta. ¡Qué pena, no! Mi más sentido pésame al respecto, déjenme decirles, mi querido público. Aquí vamos a comenzar a desmenuzar algunas cosas, porque salieron a decir dentro del programa de Jorge Calacajal de que no iban a salir porque tuvieron problemas técnicos. Y aquí voy a decir toda, pero toda la verdad con respecto a ese tema. Así que por ese lado, no se pierda que el programa empezamos. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de una mentira. De una mentira que aparentemente tiene patas cortas y que yo aquí sentado, he comenzado a investigar con la gente de YouTube y me dieron una pues ingrata noticia para los que participan dentro del programa de Jorge Calacajal. Así que por ese lado, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado, TV con Fuego, y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura, recordándole al público que este último es el canal principal. Así que por ese lado, mi más sentido, pésame a gracias al público que siempre es solidario y que a raíz de la muerte de Jorge Calacajal, entonces dentro de su canal, pues van a querer darle el pésame. Y aquí vamos a hablar fuerte y claro, como se debe. También quiero decirle al público, muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. Aquí le decimos al público las cosas sinceras. Aquí no venimos a trabajarlos psicológicamente para generar lástima y para que de esa manera tratar de monetizar. No, 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 no. El público tiene que saber que yo les hablo, les abro el entendimiento para que estos manipuladores profesionales que están aquí no los agarren de tontos. Cuando uno quiere buscar el dinero, lo busca de la mejor forma, hablando con la verdad, diciendo y siendo transparentes. No haciendo y diciendo mentiras, porque las mentiras al final tienen patas cortas. Y aquí en el programa lo vamos a sacar a la luz para que ustedes puedan entender a qué cosa es lo que me estoy refiriendo. También decirle al público que su like es importante y que lo puedan colocar dentro del programa, al igual que su comentario. De esa manera, pues todos felices y contentos y preparadas, porque seguramente que los haters, a raíz de la muerte de Jorge Calacajal, van a venir a joder aquí al programa. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar fuerte y claro, como particularmente siempre es mi costumbre dentro del programa. El día de hoy es sábado y me imagino que muchos de ustedes están súper contentos y el programa sale un poco tarde porque muchos se han ido a bailar el día de ayer. El día de hoy es Jorge Calacajal, más conocida como la pactada del medio a raíz de que vendió el alma de su madre a Satanás. Y lo voy a seguir diciendo cuantas veces sea necesario porque es una gran verdad. Porque recordemos que la muerte vino a destruir y es bíblico y lo dice la Biblia cuando dice que Dios creó al hombre para tener vida eterna, pero vino Satanás y que les entregó a Adán y a Eva. Les entregó la muerte. La Santa Muerte es un símbolo satánico del demonio. Y él entregó a su madre y lo dijo dentro de su programa a Lucifer. El día de ayer Jorge Calacajal sacó un comunicado que decía que por cuestiones técnicas él no iba a transmitir su bendito programa. Pero ¿cuáles son las cuestiones técnicas? Ah, y parece que las cuestiones técnicas es el dinero. ¿Por qué? Porque con la plata baila el mono. Bueno, ¿acaso me pregunto, podría ser quien sabe, el superchat? ¿Quién sabe, no? De repente es el superchat. Porque así lo enfocó el día de ayer el pitufo tontín dentro de su programa. Y obviamente, pues, ellos hacen ese tipo de trabajo para todas aquellas personas que son débiles de mente. Y no solamente para los que son débiles de mente, sino también para de una u otra manera influenciar en aquellas personas que le tienen cariño, dando ¿qué? Otorgándole al público prácticamente la lástima. Parece que la lástima funciona en todos los youtubers. No solamente en la Jorge Calacajal, sino funciona también en la Angélica Palacios, en el Argo Endero, en el programa Chismes Trollay. Y parece que se hubieran puesto de acuerdo para comenzar a decir una serie de mentiras al público para que de esa manera ellos puedan generar el dinero que tanto quieren tener dentro de sus manos. Parece que la cuestión técnica que ellos tienen, pues, es ese superchat. Ni corto ni perezoso, el día de ayer el pitufo tontín salió en su canal para explicar qué fue lo que pasó. Ah, y el público que no sabe, ¿no? Porque hay público, hay nuevo, público nuevo, que no sabe quién es el pitufo tontín. El pitufo tontín es el Felipe. Él es el pitufo tontín dentro del programa. Pero dentro de este programa vamos a comenzar a analizar qué cosa fue lo que pasó y le voy a botar pruebas. Porque a mí me encanta hablar con pruebas dentro de la transmisión de Rodolfo del Prado. ¿Qué fue lo que dijo el pitufo tontín? Él empezó diciendo que no salió al aire la Jorge Jalacajal porque supuestamente había habido un hacker infiltrado dentro del programa. Sí, un hacker que estaba tratando de hacerles daño de una u otra manera y obviamente no pudieron dar la nota exclusiva que supuestamente tenía. Y yo me pregunto, ¿no? Porque nosotros los youtubers, por ejemplo, podemos hacer transmisiones sin que ustedes estén allí. Por ejemplo, yo si quisiera hablar con, vamos a suponer, ¿no? Con Daniela Romo, yo entro a mi canal de YouTube, lo pongo en privado, le mando el link para que lo pueda abrir y después de eso yo puedo conversar con ella, grabar un programa dentro de mi canal y ustedes no lo van a ver hasta el momento que yo crea conveniente. Parece que ellos se reúnen según lo que manifiestan con la Calacajal, el bendito Omar, que creo que es el tío de la bruja, esa la que viene a ser la productora, y el Felipe Cruz para coordinar de qué manera van a llevar el programa y cómo lo van a ir desarrollando. Y eso no es una novedad. Todas las personas que trabajan dentro de un medio definitivamente hacen ese tipo de cosas para que el programa pueda salir muy bien y de esa manera se pueda ir llevando el programa hasta el final. Ahora, supuestamente el hacker estaba metido dentro de las instalaciones del programa en shock, tanto así que el otro prácticamente se veía en pantalla negra al estilo del largo entero y de Angélica Palacios, o de lo contrario, solamente le salía la voz y se veía y no hablaba. Y así... O se le escuchaba la voz o de lo contrario se veía. Entonces no era ni una ni la otra, ¿no? O sea, yo creo que fácil pudo haber hecho el programa solamente con la voz y necesidad que se le vea su rostro, porque obviamente el hombre es impresentable por donde se le mire. Y con la voz de corneta, lo más probable él dijo, no, si yo salgo con la voz... Voy a comenzar a hablar así y la gente se va a dar cuenta que hablan como un payaso y que no tengo una buena voz en la guitarra. Y le dio vergüenza, digo, salir con la voz asquerosa que tiene, pero vergüenza... ¿Pero por qué vas a tener vergüenza, querido? Si no tienes vergüenza de salir con ese rostro todo decrépito dentro de las plataformas del YouTube para Sinalinda. Supuestamente el hacker no quería de ninguna u otra manera que ellos salieran al aire. Y yo digo, ¿no? Si tienen un hacker ahí que les está haciendo la vida imposible, fácil, podrían quitarle la clave de su cuenta. Pero no, 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 no. Pregunta, ¿no? ¿Cuántos canales de YouTube, por ejemplo, hablo de noticias que se meten muchas veces con los narcotraficantes? Hay dentro de YouTube hay un montón de canales que se meten con los narcotraficantes y comienzan a decir sus nombres y sus apellidos y muchas veces dicen hasta dónde viven. Se meten con los políticos más importantes y comienzan a sacar conversaciones privadas y todo lo demás. Y los canales de política están tranquilos como si no pasara absolutamente a nada, ¿no? y a un chismólogo de dos por medio que comienza a hablar cosas de otras personas le quieren hackear como si fuera el rey de España. Solamente porque supuestamente comienza a destapar cosas realmente críticas de los famosos y los otros canales, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Por ese motivo es el título del programa que he colocado el día de hoy. Jorge Calacajal está muerto. Con, obviamente, también, pues, ¿no? Le llapa a sus canales. Él es como el ave Félix. Él muere y vuelve a revivir. Ay, claro, pero se hizo pacto con la santa muerte que podemos esperar al respecto sobre este tema. Muchas veces hemos escuchado a Gustavo Adolfo Infante que dicen, le dice al público, a su público, le dicen, no se dejen engañar. Ay, auxilio, socorro, ayúdenme, la pantalla se puso negra, no puedo transmitir. Porque eso es lo que decía el argüendero en un principio, ¿se acuerdan? Tengan memoria de elefante y comiencen a acordarse que en un principio el argüendero salía dentro de su canal diciendo que él no podía transmitir su programa y estaba en pantalla negra porque le estaban haciendo complot y a raíz de que yo salí a decirle al público y hacerle ver que era mentira porque quién mejor que yo que soy youtuber para decirle si es verdad o decirle si es mentira así como lo hace Gustavo Adolfo Infante dentro de su programa. Él dejó de decir que pues estaban haciendo complot con la pantalla negra y ahora transmite todos los días con su pantalla negra porque es impresentable frente a una cámara por cómo se ve ay pobrecito la manipulación ahí está y ahora la manipulación se hace presente con la Jorge Calacajal Dios mío que horror si yo quiero hacer un en vivo ahorita sin que nadie me vea lo puedo hacer así de fácil y después con otra persona o en vivo con otra persona lo puedo poner en privado y después sacarlo a la luz y de esa manera pues normal no hay problema parece que Jorge que la caja alta me lo hace antes de empezar su programa por supuesto ¿quién hace el tema de poner la pantalla negra dentro del medio? ya sabemos Angélica Palacios lo hace la suavecita del medio la hipócrita la que se hace la del estrecho juntamente con el otro si ustedes se dan cuenta la suavecita del medio es la Angélica Palacios hipócrita hasta cuando se ríe acá decimos lo que otros callan y por otro lado el pitufo también es otro hipócrita él es la versión masculina de la otra oye verdad qué buena idea los dos se pudieran se pudieran casar porque los dos harían muy linda pareja ella es muy bonita y él es muy bonito y los dos uniendo se podrían tener un un pitufo tan chill los dos ay Dios mío pero no quiero eso sería como ver una película de los Gremlin y le tiran agua después de las doce o le dan de comer después de la noche de la noche ay Dios mío mejor no 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 me arrepiento de lo que he dicho me voy a persinar porque eso no puede suceder claro que no entonces hemos visto como Angélica Palacios y el argüendero obviamente hacen ese tema de poner la patalla negra yo creo que YouTube debería demandarlos a estos por comenzar a decir calumnias y cosas que no son ciertas dentro del programa de la Felife la pitufo tontín comenzó a hablar de sus ingresos por salir obviamente por no salir el día de ayer viernes que yo creo que ellos se juntaron y comenzaron a decir ¿saben qué chicos? las monetizaciones y los super chat no son los que recibíamos antes y como no es lo que tenemos que inventar una estrategia yo prefiero arriesgar el día viernes y perderlo y decirle al público ¿saben qué? nos están haciendo complot como lo han hecho a lo largo de todo el tiempo recuerden que la vez pasada también hizo lo mismo con un canal y le dijo al público que si querían enterarse qué fue lo que sucedió con ese canal tenían que suscribirse al nuevo canal que hizo y nunca dio una explicación de lo que pasó con su canal supuestamente porque había sido hackeado ¿recuerdan? pero acá como tenemos memoria de elefante le comencemos a hacer recordar al público ¿no? entonces yo creo que ellos se reunieron sí y comenzaron a tocar el tema de la monetización de los super chat que ya no reciben la cantidad de super chat que recibían antes y pues obviamente se sienten perjudicados económicamente porque no lo reciben y yo creo que por ahí va el tema ¿no? si no hay super chat hay que ver la bandera que vuelva el super chat dentro del programa y pues esa es una estrategia que según parece quieren ver si funciona o no sabemos que sábado y domingo él no transmite entonces no aparece viernes no aparece sábado tampoco aparece domingo y todo eso es para generar morbo para generar lástima y para que los demás youtubers digan ay le han vuelto a bloquear el canal a Jorge Calacajal y que no sean consecuentes con nada que no analicen nada y que no le digan lo que yo les estoy diciendo lo que ellos no cuentan es que yo sí se los voy a decir tal cual eso es lo que no cuentan desde que yo estoy hablando del tema parece que su rebonicización se les ha caído a pedazos ay 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 que curioso ¿no? viernes sábado y domingo no está entonces la gente ay que horror pobrecita la hermana bueno la hermana de ellos porque hermana mía no es porque esa está pactada con el demonio ya lo sabemos prácticamente ¿no? entonces el otro se pusieron de acuerdo le dijeron al pitufo tontín tú tienes que salir a dar la explicación y el otro ni corto ni perezoso salió a explicar qué fue lo que sucedió supuestamente dice el pitufo tontín que Jorge Calacajal se puso en contacto con YouTube para que le den una explicación lógica de lo que estaba sucediendo dentro de su canal a raíz del complot bélico que les quieren hacer y yo también me puse en contacto con YouTube para preguntar si es cierto lo que ellos están diciendo y esta es la explicación que YouTube me da aquí en este lado tengo mi laptop con mi canal abierto y con la conversación que tuve con las personas que trabajan en YouTube y quiero decirles una cosa mientras tanto el programa Chismestrolay le está diciendo a todos ustedes que para ellos tener una comunicación directa con YouTube necesita tener una cantidad predeterminada de seguidores y que se suscriban dentro de su canal que es totalmente falso y es una mentira porque todos los youtubers que tienen cuatro mil horas de reproducción y mil suscriptores ya tienen una comunicación directa con YouTube y eso es una mentira y prueba de ello es que el Felipe dice que Jorge Calagajal se puso en contacto con YouTube para conversar su problema que tenía dentro de su programa ves como todo se va armando el rompecabezas y como de una u otra manera no lo hacen públicamente pero se desmienten entre sí y yo estoy diciendo la verdad dentro del programa la idea es que no los agarren de tetudos a ninguno de ustedes porque esas personas que los agarran de tetudos están ahí metidos por la lástima que ellos han generado por supuesto que sí ¿qué cosa es lo que me dice YouTube al respecto? me pone lo siguiente atención al cliente de Google estás hablando con Ana es el título yo le voy a mostrar lo que primero se los voy a leer y de ahí se los voy a mostrar en el canal para que sepa que no estoy mintiendo dice hola soy Ana ¿cómo estás? le digo hola ¿cómo estás? espero que estés bien me pone sí estoy bien muchísimas gracias ¿en qué te puedo ayudar? me pone quiero hacer una pregunta es lo que yo le digo a Ana en ese momento dentro del programa ¿qué pregunta le quiero hacer? dice dime ¿en algún momento algún hacker puede impedir mi señal en YouTube poniendo la pantalla de color negra y miren lo que ella me va a responder por eso se lo estoy leyendo para que el público sepa lo que yo estoy diciendo para poner la pantalla negra o que el audio no pueda ser escuchado por mis seguidores estando yo en vivo y en vivo yo creo que sí de repente podría haber algún tipo de interferencia pero en privado en privado donde hay cuatro personas supuestamente hablando que supuestamente son Jorge Calacajala pactada del medio la pitufo tontín que se hace el idiota la otra pues la Omar y supuestamente la productora la cuatro ojos que es Peti la fea la versión la versión barata de Peti la fea supuestamente están conversando y que supuestamente le hacen un complot allí entonces yo le pregunto y lo voy a volver a leer para que el público lo entienda la señorita Ana me dice dime algún hacker le pregunto yo puede impedir mi señal en YouTube poniendo la pantalla en negra o que el audio no pueda ser escuchado por mis seguidores estando yo en vivo entonces quiero saber le pregunto o es imposible ustedes están bien protegidos con un buen sistema para darnos seguridad a nosotros los youtubers o han tenido algún tipo de reportes con respecto al tema miren lo que me dice ella dame unos minutos para comprobar este tipo de cosas o sea quiere decir yo esperé como 15 minutos por eso el programa sale un poco más tarde para que supuestamente ella pueda comprobar lo que yo le estoy preguntando con preguntando a sus jefes mayores si es posible o no y me imagino yo a sus compañeros porque esto es como un call center con YouTube tú tienes comunicación directa con YouTube quien le diga que no es totalmente mentira acá tengo una conversación por medio de un call center por medio de una atención al cliente que genera YouTube para nosotros teniendo 4000 horas de reproducción en los videos que ustedes ven y teniendo 1000 suscriptores si cumple con esos dos requisitos automáticamente tienes comunicación directa con YouTube quien le diga lo contrario está mintiendo entonces yo le digo espero como por 15 minutos y le digo ok y le pongo más abajo porque dicen que eso pues obviamente que no se puede que vienen los haters y todo lo demás entonces estuve esperando le digo disculpa estás porque no me respondía después le digo estoy esperando y me pone más abajo después de 15 minutos me pone gracias por esperar disculpa la demora no te preocupes le digo yo a Ana he comprobado tu inquietud y miren lo que me dice atención con lo que voy a decir muerto vivo tú que estás allí que te encanta pactar a tu madre y a todos los que están en tu entorno según lo que dicen las malas lenguas mira lo que me dice Ana que trabaja para YouTube en el call center me dice he comprobado tu inquietud a nuestro equipo interno y no es posible lo que tú estás diciendo es totalmente imposible y ahorita se lo voy a mostrar para que no crean que les estoy mintiendo yo a ustedes porque como dicen que yo hablo fabulas entonces de repente el público va a decir Rodolfo del Prado está mintiendo y aquí lo único que nosotros no somos son mentirosos y manipuladores así que quede claro más abajo le digo eso quiere decir que ustedes están bien seguros me dice sí y yo le digo muchísimas gracias porque era lo único que yo quería saber siguiendo con lo que dice de nada te recomiendo hacer dos pasos de verificación en tu canal por seguridad obviamente y de esa manera estar seguro dice tienes tienes otra duda para mí me pone no gracias sin de nada lindo día y ella me dice gracias por tu comunicación en youtube tómate un momento para enviarnos comentarios sobre la situación del chat y me manda un link donde obviamente me da algunos tics para que no suceda lo que supuestamente el otro dice que le sucede que raro no le sucede a él a mí no me sucede a la gente que hace periodismo serio tampoco le sucede entonces yo me pregunto cómo te puede suceder a ti y cómo no le sucede pues a gustavo adolfo infante cómo cómo no cómo no nos sucede a nosotros y a ti si te sucede entonces para que el público sepa que efectivamente yo he conversado con youtube yo le voy a pasar la conversación aquí que aquí la tengo obviamente acá se ve mi foto se ve mi canal ahí está ese es mi canal y esta es la conversación que yo tengo con youtube primera conversación segunda conversación porque he tomado obviamente pantallazos de la conversación que yo tengo con ellos en diferentes momentos y esta es la última conversación de lo que lo que le acabo de narrar a ustedes en orden para que ustedes lo puedan ver conversé directamente con youtube ese es mi canal ustedes lo están viendo dentro del programa y de esta manera este sinvergüenza quiere manipular al público para que el público tenga lástima de él y de esa manera pueda monetizar y tener más dinero que el que ya tiene dentro de sus arcas porque no nos dices a nosotros que cuánto es lo que ganas dentro de youtube hay un youtuber que dice cuánto es lo que gana Jorge Calacajal que se llama su canal cuánto ganan los youtubers le invito a ver lo que dice ese youtuber supuestamente según lo que dice Felipe el pitufo tontín del medio que se hace el idiota pero de idiota no tiene absolutamente nada dice que ninguno de los cinco canales se pudo conectar la pactada música de tensión como dice mi amiga la seriana algo importante querían decir ello dentro de su transmisión y por arte de magia se enteraron lo que ellos querían decirle una primicia supuestamente quien pudo haber sido el chismoso en la pregunta del millón de dólares ya sé la santa muerte que fue derrotada por Jesucristo seguramente que se fue de chismoso con sus secuaces y le fueron a decir a algunos de sus enemigos que tenían una primicia es allí donde el hacker actúa en sus revoluciones y le bloquearon el canal al extremo que no pudo transmitir ni siquiera por voz si tus amigos la Angélica Palacio lo hace y también pues el algo de Arisha también porque tú no es la pregunta del millón ¿saben por qué? porque todo es una manipulación seguramente la santa muerte su dios fue a decirle a otro que también es su dios que es lo que estaban haciendo de repente la Felipe tontina nos dice a todos su público o le dice a todos su público qué triste esto dice porque ellos comienzan a vivir al día perdón sorry con excuse me ustedes viven al día todas las personas que trabajan vivimos por un sueldo obviamente pero hay personas que viven realmente al día él dice que ellos viven al día o sea están dando a entender que si no trabajan no tienen para tragar y se mueren de hambre los únicos que viven al día mi querido público que está dentro de este programa son aquellas personas que las encuentran en la calle vendiendo caramelos a los autos son ellos los que viven al día los que viven al día son todos aquellos que limpian las lunas de los carros los que viven al día son todos aquellos que venden hamburguesas en su carrito sanguchero son ellos los que viven al día y obviamente pues los que venden caramelos los canillitas son ellos los que viven al día y que es una burla prácticamente que en esta pandemia donde nosotros hemos visto como muchas personas que realmente vivían al día se morían de hambre porque lo hemos visto mucha gente que vivía al día se moría de hambre siquiera los youtubers pudieron seguir transmitiendo y pudieron monetizar muchísimo más y por qué pudieron monetizar muchísimo más porque la gente no tenía nada que hacer dentro de sus hogares y comenzaron a mirar a los youtubers y fue allí donde ellos crecieron y ellos pretenden darle lástima burlándose de las personas que realmente viven al día qué asco de personas son estos pero yo aquí los comienzo a pintar de cuerpo entero quién mierda son cuántas veces hemos escuchado a la Jorge Calacajal decir que él es exitoso dentro de su programa y muchas veces cuántas personas tiene en vivo en ese momento al momento que transmite y muchas veces hemos visto contar los donativos cuánto dinero ha hecho y ha dicho que la gente lo envidia a raíz del dinero que hace solamente en los super chat sin contar el programa que transmite y sus cuatro canales tú no eres un muerto de hambre y lo sabes perfectamente has hecho una fortuna con YouTube y ahora quieres decirle al público que no tienes para tragar por medio de tu lambeculo por supuesto que sí y la gente que no sabe porque yo sí soy YouTuber y yo sé pues puede caer dentro de la mentira de estos sinvergüenzas muchas veces dentro del canal ha dicho cuánto es su donativo y lo ha sacado en cara a aquellos que supuestamente lo envidian ahora van a decir que yo dentro del programa porque comienzo a decir las cosas como son lo envidio ay esa es la típica la salida más barata que encuentran ¿no? un desconocido le para el macho un desconocido va creciendo dentro de la plataforma imagínense ustedes si yo hubiera sido conocido dentro del mundo del espectáculo mexicano sería un éxito total y rotundo pero yo no soy nada ni nadie y no me da pena decirlo y yo no le tengo envidia a nadie decir las verdades y desmascarar a los sinvergüenzas es un trabajo que lo hacen solamente los valientes y aquí no existe envidia nosotros cosechamos lo que merecemos recoger dentro de los frutos que crecen de un árbol y si está predestinado que sea un grande que es así así será y no habrá nada ni nadie que lo pueda evitar así que si quieren decir que es envidia eso no es envidia es decir las cosas como son y tener bastantes neuronas y capacidad mental para desarrollar el programa ahora resulta que el bendito perro llamado Roque no tiene para tragar pero él dice que Roque es un perro que vive sobre de todo que es un perro regio y que es muy caro mantener o sea si no tiene para tragar como hace para mantener el perro que es muy caro no entiendo inconsecuente total solamente una persona que tiene mucho dinero obviamente o que tiene dinero puede mantener y darle un estilo de vida al perro que merece tener claro está pero hay mucha gente que no tiene ese estilo de vida que no tiene dinero y que lo único que se conformen es comenzar a darle su comidita y tratar de que no se enferme para no gastar el dinero que no tienen pero el otro primero dice que el perro vive como un rey y después dice que el perro no tiene para tragar de esa manera comienza a manipular al público y me hace recordar algo dentro de esta emisión de Rodolfo del Prado que Seriani el marciano dentro del programa Chismes No Live juntamente con la pilliza lo ponen al perro que se llama Quesadilla a pedir al público Live y para que la mil le donen dinero o sea el perro es un objeto de manipulación económica terrible ¿no? pero aparentemente es la gran verdad pero es terrible dicen él que la Jorge Calacajal mantiene a su padre y como mantiene a su padre necesita el medio económico para subsistir ¡ay qué pena! te pregunto ¿acaso eres el único que hace eso? él no hace nada que tú que estás allí y yo no hagamos nosotros nosotros también lo hacemos con la diferencia que no salimos a dar lástima a nadie porque la lástima también vende ¿saben? la pena también vende por eso cuando en ese momento él comenzó a contar su catástrofe de su vida comenzó a recibir monetizaciones en Superchat que bien ¿no? pero para los débiles de cerebro que lo hacen uno no necesita llegar a ese nivel ¿saben? no necesita todos tenemos problemas económicos de una u otra manera el que más tiene también tiene problemas porque gasta más pero eso no significa que pretienda burlarte del público para que el público te done dinero a costilla de mentiras y tratar de manipularlos al extremo de generar lástima el público lo hace porque te quiere ¿me entiendes? ¿sabes ese significado de eso? eso significa tener valores eso significa tener principios y ustedes han demostrado que no tienen ni valores ni principios Seriani también usa al perro dentro del programa y después a la bendita quesadilla que es muy hermoso déjeme decirle yo quiero un quesadillita ya se viene mi cumpleaños alguien me quiere regalar un quesadillita porque es caro vale mil dólares el quesadilla pero yo prefiero decirle al público me puede regalar un quesadilla porque obviamente vale mil dólares es lo que cuesta aquí en el Perú un quesadilla yo quiero un quesadilla alguien me lo quiere regalar es mejor decirlo así que pretender generar lástima diciendo que no tienes para darle de tragar al perro y que no tienes para darle de tragar a tu padre y en el programa chismes troll nosotros hemos visto como usan a quesadilla para beneficio del canal ok y también hemos visto como el seriano sale a dar lástima diciendo que ay que no siquiera creo que el otro dice no me quieren no me quieren dar monetización no tengo roma para vestirme no me dan likes voy a venir encuerado dentro del programa y después al rato está agradeciendo a quien lo viste solito se quema y siquiera dice bueno regáleme 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 y comienza a dar pena y no me quieren no me quieren dice el seriano el marciano dentro del programa y la gente le da porque obviamente lo quiere pero el otro acusó que el perro no tiene que tragar y que le quieren quitar el canal y un sinfín de cosas para decirle al público que necesitan dinero con respecto al tema de la monetización no saben cómo comenzar a generar lástima dentro del público en algún momento dentro del programa el bendito pues pitufo tontín del medio dice que gracias al público les va bien total o les va bien o les va mal queremos entender el problema para terminar el episodio de Rodolfo del Prado y vean hasta qué grado puede llegar este tipo a comenzar a dar lástima hace poco se remodeló su casa su departamento ustedes lo vieron eso es una fortuna remodelar una casa amoblar un departamento es una fortuna y cómo lo hizo con el youtube ahora dice que no tiene donde tragar dice los donativos que ustedes le dan supuestamente es para comprar una ropita una chamarrita dice no y tratan de lo poquito que reciben de los suscriptores de sobrevivir o sea si yo salgo acá a dar lástima y decir ay amigos este saben qué con los donativos que ustedes me dan a mí este yo me compro una chamarrita y me compro también para mi neverita llenar mi neverita con las cositas de la primera necesidad ayúdenme no sé qué voy a hacer ay qué horrible no 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 yo no podría hacer eso ay no prefiero ser sincero y parece que la sinceridad a la gente le comienza a molestar prefiero ser sincero realmente y no generar lastimante nadie dicen que cuando reciben dinero del público y lo dice el pitufo dentro de su programa él se pone a llorar de la felicidad entonces subliminalmente por allí va el tema necesitan que ustedes les regalen el dinero dando lástima al público en pocas palabras todo este melodrama es porque ellos quieren más dinero de lo que reciben de youtube y de las donaciones que han recibido hasta este momento eso se llama ser manipulador dentro de este programa les he mostrado qué cosa es lo que dice youtube con respecto al tema desde este programa estoy hablando con toda la sinceridad vida y por haber habrá mucha gente que se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo y habrá gente que no y seguramente que los haters que trabajan para ellos y que tienen ellos sus cuentas falsas van a entrar a este programa para hacer para quitarme credibilidad de las cosas que yo estoy diciendo y yo las cosas dentro de este programa las he hablado con pruebas por medio del protagonista de la historia ¿cuál es el protagonista de la historia? el protagonista de la historia es youtube aquellos que manejan la plataforma de youtube y que obviamente no le van a mentir al público solamente por el simple hecho de que dos locos comienzan a decir de cosas y youtube va a quedar bien con aquellos aquí la manipulación está bien clara y obviamente solamente depende de ti ¿qué te puedo decir? odiame sin piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia no quiero más tu indiferencia para terminar el episodio de Rodolfo del Palo recuerden que acabo nuevamente de echabar a estos dos hipócritas y que absolutamente todo lo que hagas es amor y más amor nos hemos excedido en tiempo entonces saludos para todos en general y ¿qué podemos esperar de alguien que tuvo la capacidad de vender el alma de su madre a Satán y qué reparo podría tener con el público? ninguno nos vemos no vendan su alma de su madre a Satán no 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 bye bye entreguen su vida a Cristo nos vemos nos vemos